El Fondo Mundial por la Naturaleza y la Interpol crearon una red de asociación a fin de detener la delincuencia e implementar la gestión forestal sostenible en seis países de Europa Central y Oriental. Joan Zanen, representante de WWF en América, indicó que los delitos ambientales, incluidos los delitos forestales, son un problema internacional y anunció el lanzamiento del proyecto de delitos forestales del Fondo de Seguridad Interior de la Unión Europea para combinar la experiencia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Interpol con la experiencia de expertos medioambientales de WWF, autoridades judiciales y policiales reguladoras de Europa Central y Oriental para luchar contra los delitos forestales. Los resultados de este trabajo conjunto servirán para capacitar a la policía, funcionarios de aduanas, autoridades ambientales, fiscales y jueces de los países de la región, y establecer una base para actualizar sus leyes forestales. Durante una reunión en septiembre pasado con las partes del proyecto en Kiev, Ucrania, la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, informó que en términos financieros, el delito ambiental es el tercer sector delictivo más grande del mundo.